La Universidad Nacional Mayor de San Marcos Queridos amigos, queridas amigas, les saluda Abraham Padilla, director de la Dirección de Música de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Quiero invitarlos muy especialmente a que nos acompañen a través de Internet, del canal web de culturas que tiene el Centro Cultural de San Marcos en su página web, al programa Portafolio Musical que se transmite todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Este viernes 15 de julio a las 2 de la tarde hora peruana, entrevistaremos al maestro Wilfredo Tarazona, director de la Red Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles del Perú, así como de los coros también infantiles y juveniles del Perú. Hablaremos de su vida, hablaremos de sus proyectos, de su historia en la música coral y más recientemente en la música sinfónica en el Perú, a través de este gran proyecto que ha sido acogido por el Ministerio de Educación. No se pierdan este viernes 15 de julio, de 2 a 3 de la tarde hora peruana, Portafolio Musical, a través de Canal Web de Culturas, link que está en la página web del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.